Qué bendición es poder estar acá y dar gracias a Dios, hemos experimentado la presencia de Dios a través de la alabanza, de la adoración, a través de los bautismos también y ahora nos disponemos a venir a la presencia de Dios en su palabra. ¿Qué tal si me acompañas en una oración? Señor te damos gracias porque tú estás aquí, gracias por tu presencia, gracias por tu poder que es evidente en nuestras vidas y gracias Señor porque tu palabra revelada siempre es alimento a nuestro corazón, a nuestro accionar, a nuestro vivir. Pedimos oh Dios que exclusivamente seas hablando a nuestra necesidad y que seamos transformados a través de tu palabra. Lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. Muchas veces pasamos por periodos de separación o corta separación en nuestra vida. Por ejemplo, en nuestros días lo hemos experimentado, hemos estado separados de nuestros seres queridos, hemos estado separados de personas que usualmente frecuentamos, ya no sabemos si podemos ir a visitar o no porque está lo del virus. La pandemia nos ha separado en cierta instancia como nación, a nivel mundial, aún a las familias. Recordamos que nosotros los latinos nos gusta celebrar, ¿a cuánto les gusta celebrar? ¿Cuánto les gusta celebrar por todo? A todos nosotros nos fascina celebrar y parece ser que en estos tiempos donde tenemos que tener un distanciamiento social es complicado porque queremos tener esa conectividad y lo que pasa es que Dios nos ha diseñado de esa manera. Dios nos ha diseñado para estar juntos, para estar unidos, para estar en comunidad, para aprender los unos de los otros y para tener en nuestra vida un crecimiento espiritual de otras personas que estén invirtiendo en nosotros y nosotros también en ellos. A veces no sabemos ni cómo saludar, no sé si te ha pasado la pandemia, venimos y hacemos así con la mano o hacemos así, algunos abrazan, otros dan y ya uno ni sabe qué hacer porque hay un distanciamiento social. Por otro lado, no sé si te ha pasado que ha habido separación en tu vida, no hablo nada más de las rupturas emocionales como una separación o divorcio, sino también una pérdida de un ser querido, una pérdida de un familiar que ya no ves o un amigo que está en la distancia, algo bien sea momentáneo o permanente, ni el distanciamiento físico ni en el emocional y mucho menos el espiritual son algo agradable. Vivimos en tiempos que nos separan las distancias, nos separan las relaciones, las emociones, los temores, a veces la raíz de amargura, una raíz de amargura que está ahí por años y yo no le voy a hablar a esa persona hasta que esa persona no me hable a mí y porque me llamo, ponga su nombre. Y hay un distanciamiento por esa persona. ¿Cuántas historias tengo yo como ministro de personas que dejan de hablarse por 5, 10, 20 años por un dicho, por un mal saludo o por un mal entendido? Sin embargo, la palabra de Dios nos habla a que debemos estar conectados. Y en nuestra serie de sermones, más allá que estamos viendo, hay algo de esta característica, de esa personalidad de Dios que se llama santidad. Y por esa parte de la santidad, por un lado, nos separa de Dios porque Dios es santo y por otro lado nos une a Él. Y el día de hoy vamos a ver esto de la santidad. ¿Qué quiere decir la palabra santo? ¿Qué quiere decir la santidad de Dios? Y por eso lo vamos a ver el día de hoy. El título es Dios es mejor de lo que puedes concebir. Dios es mejor de lo que puedes concebir. ¿Cuántos creen eso? Que tenemos un Dios más de lo que nosotros podamos concebir. Amén. Damos gracias a Dios. Y quiero que lleves tu atención a Isaías, uno de los profetas mayores en el Antiguo Testamento, el capítulo 6 del verso 1 al versículo 8. Isaías, capítulo 6 del 1 al 8. Dice así la palabra del Señor. Está ahí en su pantalla. Lo puede buscar en su teléfono inteligente, su tableta o simplemente léalo aquí conmigo. Dice, en el año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en el majestuoso trono y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines. Cada uno tenía seis alas. Con dos alas se cubrían el rostro, con dos se cubrían los pies y con dos volaban. Se decían unos a otros, santo, santo, santo. Es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos y todo el edificio estaba lleno de humo. Entonces dije, todo se ha acabado para mí. Hay otra traducción que dice, hombre, soy miserable. Estoy condenado porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces, uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con él tocó mis labios y dijo, ¿ves? Este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados te han sido perdonados. Después oí al Señor que me preguntaba, ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por vosotros? Aquí estoy yo, le dije, envíame a mí. Que Dios bendiga su palabra. Amén. ¿Cómo se nos muestra este atributo de la santidad de Dios? ¿Qué nos muestra esa referencia a su justicia, a su santidad? Bueno, lo primero que vemos es que la santidad de Dios es real. La santidad de Dios es real. Vemos aquí en el escrito que el hecho que Usías, el rey Usías, muriese significaba que no había mucha seguridad, ni certeza o soberanía sobre Judá o sobre Israel. En este caso, la referencia a Dios como el único rey debía estar allí, no solamente en Israel, en Judá, sino en toda la creación. Y la referencia es que aunque habían tiempos difíciles ahí en el pueblo, Dios estaba en su trono. Usías tuvo lepra porque profanó el templo con una ofrenda impura. Su hijo reinó con él por 11 años. Usías fue impuro por su lepra y aún así estuvo en el trono. Su reinado fue próspero. Sin embargo, después de su muerte, las cosas no se veían bien para Israel ni para Judá. Acuérdense que Israel tenía el reino del norte, el reino del sur. Y eran tiempos difíciles de confusión y un poco caóticos, parecido con la realidad. Tiempos de confusión, tiempos difíciles, tiempos donde parece que todo está en caos, en muchas instancias, problemas políticos, sociales, pandemia y todo eso. En medio de todo eso hay una necesidad humana. La necesidad humana la vemos en el versículo 1. Dice, en ese año que murió el rey Usías, vi yo al Señor en un majestuoso trono. Ahora, ¿qué le pasa a Isaías? Isaías es uno de los profetas. Isaías está buscando del Señor. E Isaías ve una visión de Dios. En medio del caos, en medio de los problemas que está pasando, Isaías ve una visión de Dios. El Señor lo ve ahí sentado en su trono, lo cual implica poder, autoridad y control absoluto. En Juan capítulo 1, versículo 18, se nos dice que nadie ha visto a Dios. Entonces, lo que vio Isaías aquí fue una visión, dice que de la presencia de Dios. Y la visión que tenía era de autoridad, de una persona con dominio, de una persona que tenía todo el poder, sentado en su trono. El día de hoy, en el 2021, nosotros creemos que aunque esté pasando situaciones y verosímiles, situaciones difíciles en nuestra sociedad, Dios sigue reinando en su trono. Y la visión que tenemos de Dios es que Dios está reinando sobre todas las cosas. Y no hay problema grande para Dios. ¿Cuántos creen eso? No hay problema chiquito para Dios. ¿Cuántos creen eso? Dios sigue en su trono. Se ve su manto, su dominio, pero no directamente a Dios. Simplemente un vislumbrar de lo que es Dios. Solo su borde llenaba todo el templo. ¿Se imaginan? Que el borde de Dios, de su manto, llenaba todo el templo. No solamente la presencia de Dios, sino su borde nada más llenaba todo el templo. Y sabemos que en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento, la presencia de Dios posaba en diferentes lugares. Por ejemplo, estaba en el tabernáculo, estaba en el templo. Y en estos momentos, Isaías ve una visión y ve que nada más el manto del Señor estaba cubriendo todo el templo. Vemos dos cosas. La presencia de Dios que residía en ese lugar particular y la búsqueda de dicha presencia por el profeta. La pregunta del día de hoy es, ¿estamos buscando de Dios? ¿Estamos buscando de su presencia? Así como Isaías estaba mirando a Dios en una visión, era porque él estaba orando. Él estaba en búsqueda. Él estaba en dependencia del Señor. Aún en medio de la necesidad humana, Dios está presente. ¿Cuántos tienen alguna necesidad del día de hoy? Uy, nada. Entonces vámonos para la casa. Todos tenemos necesidades. Necesidades, algunas apremiantes. Algunas que tenemos en la mente, la preocupación que a veces nos quita el sueño, la ansiedad de lo que va a pasar en un futuro. El Señor nos está diciendo, yo estoy presente en tu necesidad. Yo estoy mirando tu necesidad, tu aflicción, tu dolor, tu entrega. La estoy viendo y tu oración va a ser respondida. Aquí el profeta está orando a Dios en medio de todo. Pero también ante la presencia divina, versículos 2 y 3. Dice, lo asistían poderosos serafines. Cada uno tenía seis alas. Con dos alas se cubrían el rostro, con dos se cubrían los pies y con dos volaban. Serafines. ¿Sabes cuáles son los serafines? Serafines son ángeles, ¿verdad? Seres angelicales. Y dice que con dos alas cubrían el rostro, con dos, ¿verdad? Los pies y también volaban. Esto emana el respeto, la reverencia ante la presencia de Dios. Significa la sumisión, cubrir los pies, significaba que ellos no iban si Dios no les decía que fuesen. ¿Verdad? El cubrir los rostros, decían, estaban ante la presencia de Dios. Y sabemos que el que entraba a la presencia de Dios y no era el tiempo para entrar como sacerdotes, quedaba muerto. Si algún sacerdote era el tiempo, una vez al año entraban, una vez al año y se preparaban para entrar al lugar santo. Y cuando no entraban en una dependencia del Señor, cuando no estaban limpios, caían muertos. Porque la paga del pecado es muerte. Nadie puede estar en la presencia de Dios sin merecer la muerte. Pero se ponen buenas las cosas. Nadie, nadie, porque somos pecadores y Dios es santo. ¿Se imaginan los ángeles? ¿Cuántos han visto angelitos o por lo menos tienen un angelito? Hay personas que coleccionan angelitos. Una vez fui a una casa y una de las personas que me invitó allí tenía ángeles. Me decía, pastor, este ángel lo compré acá, este ángel lo compré y no sé qué. Y este tiene no sé qué. Y se dice, ¿cuándo? Y decía, a mí me fascina la angelología, me fascina entender estos seres angelicales por la función que tenían en el Antiguo Testamento. ¿Verdad? Dios creó a los ángeles y los ángeles le dan gloria al Señor. Pero dice la palabra de Dios que la expresión máxima de la creación de Dios no son los ángeles, somos nosotros. Uy, ¿no se siente bien usted? Dígale al hermano que está a su lado, tú eres la expresión máxima de Dios. Ah, y si es de la esposa, dice, mi esposo no me había dicho nada bonito hoy. ¿Verdad? El Señor nos ha hecho a su imagen y semejanza. Ni aún los ángeles, yo creo que aún los serafines ni sabían que Isaías iba a ser llamado por Dios. Los serafines ni sabían los planes de Dios. Habían sido ocultos para ellos, pero Dios ya tenía un plan para Isaías. Se llamaban uno a otro con el mensaje, santo, 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 es el Señor de los ejércitos celestiales. Repítalo conmigo, santo, santo, santo. Holy, holy, holy. God Almighty. ¿Verdad? La palabra de Dios nos habla de que Dios es santo. En el Antiguo Testamento, cuando en el lenguaje hebreo se repetían tres veces, era porque era algo superlativo, es decir, de suma importancia. Y la palabra de Dios nos dice que estos seres angelicales decían, santo, 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 el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Toda la tierra está llena de la gloria de Dios. Desde el firmamento, desde los océanos, si miramos hacia los lados, nos damos cuenta que hay un Dios creador. Que toda la gloria está llenando la tierra. Dios sigue reinando en su carácter. Pero Dios es un Dios exclusivo. En el Antiguo Testamento veíamos que las personas morían si entraban en la presencia de Dios y no estaban listos. ¿Por qué? Porque no podemos entrar a la presencia de Dios por nuestro pecado. No podemos, es como el agua y el aceite. Es así, no podemos entrar en la presencia de Dios. La santidad de Dios no es solo una de sus características. La santidad de Dios muestra la armonía y la perfección de Él en todo su ser y accionar. Es como decir que la santidad es como la orquesta o la sinfónica. Donde tocan la infinitud, la bondad, la onipresencia, la onipotencia. ¿Verdad? La santidad de Dios. Dios es uno. Él no está dividido en compartimientos. Dios es uno. La justicia de Dios es santa. El poder de Dios es santo. Su amor es santo. Todo lo que hace es perfecto. Es santo y exclusivo. Dios es santo. ¿Cuántos han visto una sinfónica? ¿No? Una orquesta. La santidad de Dios es como la orquesta. Donde tocan todos sus otros atributos. Dios es santo. Él es perfecto. Tenemos a un Dios que es perfecto y no puede ser imperfecto. Dios es perfecto y no puede ser imperfecto. Por ejemplo, aquí le voy a leer algo que escribí. Si Dios fuera todopoderoso, pero no santo, sería abusivo. Sería un tirano absoluto. Si Dios lo supiera todo, pero no fuese santo, sería manipulador, caprichoso y mezquino. Si Dios fuera amoroso, pero no santo, sería fácil de convencer. Si Dios estuviera irado, pero no fuese santo, nos destruiría todos los días. Si Dios fuese misericordioso, pero no santo, la injusticia sería desenfrenada en el mundo. Si Dios fuere justo, pero no santo, nunca podríamos satisfacerlo. La única manera de satisfacer la santidad de Dios vino en la persona de Jesucristo. Él vino, murió por nosotros, ascendió al cielo y ahora tenemos una vida eterna, una vida en abundancia que nos da Cristo Jesús. No podemos estar en la presencia de Dios. Simplemente a través de los méritos de Cristo. Dice aquí que toda la tierra está llena de su gloria. Él es poderoso. La creación misma clama a Dios. El poder de los ángeles aquí, al igual que la proclamación de toda la creación, que todos los días emanan a un creador, podemos entender que la santidad de Dios es algo real. Su creación clama su santidad. Segundo, la santidad de Dios muestra nuestra condición. Nos deja perplejos. Nos deja perplejos. En otra palabra es, nos deja con la boca abierta. ¿Qué le pasó aquí, verdad, al profeta? El versículo 4 dice, sus voces sacudían el templo hasta los cimientos y todo el edificio estaba lleno de humo. ¿Cuántos de ustedes han estado en un terremoto? Algunos, ¿verdad? No se siente bonito, ¿no? Yo estuve en uno, no era el epicentro, pero estaba relativamente cerca en Colombia, como unas dos horas o tres horas de donde fue el epicentro. Y recuerdo que en la casa de su servidor allá en Colombia, era una casa que está así, como en una bajada, en una loma. Y recuerdo que las paredes como que se hacían así. Y mi hermana y yo estábamos solos y dijimos, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues, como dicen, ¿verdad? Que nos tenemos que poner debajo de algún cerco o, ¿verdad? De alguna puerta o algo así. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer eso. Y se movía todo el televisor, se movía y todo. Es horrible. Es horrible estar en un terremoto. Se imagina la visión. La visión de Isaías fue esa. La visión fue Dios está allí. Había un terremoto. La presencia de Dios era tanta. Dice que el humo no lo dejó ver a Dios. Porque la presencia de Dios es tan grande que su manto simplemente cubría todo el templo. Y había humo y toda la tierra estaba estremeciéndose por la majestuosidad de Dios. Dios es un Dios real. Es un Dios grande. Es un Dios temible sobre todas las cosas. Pero es un Dios cercano. El humo no deja a Isaías ver a Dios. Dios no es un Dios común y no lo debemos tratar como tal. Eso es la santidad de Dios. Dios no es un Dios común. Dios es un Dios exclusivo, pero que se ha dado a conocer. Y a veces no nos gusta predicar de la santidad de Dios. Son de esos temas que la gente dice. Uy no, pero no va a predicar de la santidad de Dios. Vamos a predicar del amor de Dios. Vamos a predicar de que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y toda la gente dice amén. Pero cuando hablamos de la santidad de Dios. Hablamos de que Él ha sido exclusivo. Pero que a través de la persona de su Hijo Cristo. Se ha dado a conocer. Dios no es común. Y le tenemos que tener reverencia. La santidad de Dios nos separa de Él. Versículo 5 dice. Entonces dije. Todo se ha acabado para mí. ¿Cuál fue la respuesta de Isaías? Todo se ha acabado. Soy un hombre muerto. Lo único que merezco es morir. Miserable de mí. ¿Quién me librará? Dijo el apóstol Pablo. Isaías simplemente dijo. Ya morí ante la presencia de Dios. Lo único que puedo merecer. Es la muerte. ¿Sabes? Esto nos habla de la excelencia moral. Del poder. De la autoridad. De Dios. Soy un hombre frito. Ya no puedo salir de aquí. Ya no la libré. Dicen. ¿No? Algunos. Ya de aquí no salgo vivo. Aquí quedé como han quedado muchos. En la presencia de Dios. Era una visión. Pero Él dijo. Yo ya he muerto. Porque la paga del pecado es muerte. Y si he estado en la presencia de Dios. Lo único que merezco es morir. Wow. Isaías proclama diciendo que es un hombre inmundo de labios. En vez de decir. Yo lo merezco. Él dice. Soy un hombre inmundo de labios. Y hay muchas connotaciones de los labios. ¿Sabes? Que por la lengua caemos muchas veces. ¿Cuántos tienen problemas con la lengua? No levante la mano por favor. ¿Cuántos tienes problemas con el chilmen? No levante la mano. ¿Cuántos tienen problemas con que? Les han dicho. O a veces decimos cosas que no queremos decir. Y uno dice. ¿Pero por qué lo dije? Inmundo soy de labios. Muchas veces. ¿Verdad? Tenemos que echarnos ese carbón. ¿No? Y entonces Él dice. Yo soy un hombre inmundo de labios. Lo que está diciendo es. Yo no merezco. Yo no merezco estar en la presencia de Dios. Yo simplemente merezco su misericordia. No es eso lo que debemos clamar a Dios. Todos los días debemos clamar por su misericordia. Dice la palabra de Dios que la misericordia de Dios es nueva. Cada mañana. Diga conmigo cada mañana. Mañana su misericordia es nueva. ¿Verdad? En su justicia nos tendría que castigar por todos los pecados que hemos cometido. Pero a través de su misericordia y de su gracia. La persona de Cristo. Él entonces ha hecho que nosotros tengamos libre acceso ante su presencia. Esa es la santidad de Dios. Isaías no le hace ninguna petición a Dios. Solamente confiesa su condición delante de Dios. La confesión. Confesión. La confesión delante de Dios. Debemos confesar nuestros pecados delante de Dios. Muchas veces no queremos confesar que somos pecadores. Muchas veces se nos olvida que todos los días debemos venir delante del Señor. Y decirle Señor. Yo soy un hombre inmundo de labios. Límpiame. Purifícame. Señor. Ayúdame. Para cada día estar haciendo tu voluntad. Ayúdame a vivir como tú quieres que yo viva. Ayúdame a decir lo que tú quieres que yo diga. Ayúdame a proclamar el mensaje que tú quieres que yo proclame. Ayúdame a ir donde yo debo ir. Pero que seas tú y que no sea yo. Señor que cada vez yo mengüe y que tú crezcas. Dijo el apóstol. Eso es la palabra de Dios el día de hoy para nosotros. Eso me recuerda a Lucas capítulo 18 versículo 9 al 14. Lo vimos en el grupo hoy el año pasado. Los dos entraron al templo a orar. El fariseo y el publicano. ¿Se acuerda? El fariseo entra al templo y dice. Yo soy de la mejor dinastía religiosa. Oh Dios gracias. Y comenzó a orar. Oh gracias porque yo no soy como este. Que huele feo. Que hace las cosas mal. Yo no soy como este que es un publicano. Yo soy un hombre que las sabe todas. Y que hace el publicano. Viene delante de Dios y le dice. Señor yo soy un vil pecador. No tomes en cuenta mi pecado. Señor yo soy un vil pecador. No tomes en cuenta mi pecado. Porque a veces el saber más. No separa de Dios. Dios quiere que vengamos a él. Con un corazón contrito y humillado. Para Dios no hay niveles de pecados. Para Dios no hay estrato económico. Para Dios no hay nivel de educación. Para Dios el único. El único corazón que él quiere escuchar. Es un corazón contrito y humillado. No importa de donde hayamos venido. No importa la procedencia que tengamos. No importa nuestro pasado que horrible sea. Dios quiere darnos una vida nueva. Dios quiere darnos una salvación. Y Dios quiere limpiar nuestras vidas. Y aquí lo vio el profeta. Que expresión de humildad. Yo soy un humilde pecador. Sé propicio a mi pecador. Hay un himno que dice. Ven a mi pecador oh Cristo. Ven a mi pecador oh Cristo. Porque somos pecadores. Que expresión de humildad es esta. Lo único que podemos hacer. Ante la presencia de Dios. Es humillarnos delante de él. Crees que eres bueno. Por tus obras no vas a ir al cielo. Por más bueno que seas. Por más bien que te portes. Una sola mala actitud. Nos descalifica de la presencia de Dios. Y la palabra de Dios dice. Que no es por obras para que nadie se jate. La palabra de Dios dice. Que es por su gracia. Por su misericordia. Y por su favor. A través de Jesucristo. Quien murió en la cruz del Calvario. Nuestros pecados nos separan de Dios. No hay nada bueno en nosotros. Somos totalmente pecadores. Si no sube hacia el carro. Y va usted mirando alrededor. Y dice. Que carro tan horrible tengo. Me gusta el del vecino. Y es nuevo del año. Pero quieres más. Porque somos. Somos pecadores. Siempre queremos más. Siempre queremos lo de otro. Siempre queremos criticar. Esa es nuestra tendencia natural. Pero la palabra de Dios. No nos deja ahí. La palabra de Dios nos da una nueva oportunidad. Para vivir en el espíritu. Y nos dice. Tercera cosa. La santidad de Dios. Nos salva. Y nos envía. Me fascina lo que dice el versículo 6 y 8. Porque nos habla. De que él nos limpia. Versículos 6 y 7. No nos dejan la condenación. Entonces uno de los serafines. Voló hacia mí. Con un carbón encendido. Que había tomado el altar. Con unas tenazas. ¿Se imagina esa visión? Eso era como una pesadilla. No, no. Que el serafín. Imagínese. Usted está. Está viendo. La presencia de Dios. Porque no pudo ver a Dios. El humo. Y entonces dice ahí. Que agarró un carbón encendido. ¿Cuántos hacen carnitas aquí? Uy. Yo los he visto a veces por el Facebook. ¿Verdad? Hacen carnita y de todo. ¿Qué pandemia ni qué nada? Usted está haciendo la carnita ahí. ¿Se imagina un carbón encendido? O una leña encendida. Y que vengan y que se la pongan. ¿En dónde? En los labios. Póngase. Métase en la historia. ¿Se imagina? El ángel. Seis alas. Vino. Agarra la tenaza. Y entonces agarra el carbón. Y viene. Y se lo pone en la boca a usted. ¿Cómo le queda el ojo? Como decimos los colombianos. Quemada la boca. Le quedaría. Entonces dice. No es el carbón encendido. El que iba a limpiar a Isaías. Era lo que iba a administrar. ¿O quién lo mandaba? ¿De quién provenía? Está hablando en una tipología. Está hablando proféticamente. De que Dios no nos deja en cautiverio. De que Dios no nos deja en pecado. De que Dios no nos deja impuros. De que Dios no nos deja afuera del templo. De que Dios no nos deja sin posibilidad alguna. De que Dios a través de Jesucristo. Iba a limpiar cada uno de nuestros pecados. De que algún día. Acuérdese. Que esto es el Antiguo Testamento. ¿Sabe? A los pastores. Muchos no nos gusta predicar del Antiguo Testamento. Algunos. A mí me fascina toda la historia. Pero algunos. El Nuevo Testamento. Porque es la revelación de la gracia. Y eso es como que se siente uno rico. Chévere. ¿No? Pero el Antiguo Testamento tiene la ley. Nos muestra la plataforma. De cómo entender la obra salvífica de Cristo. Aquí está hablando. De la obra salvífica de Cristo. Está hablando de que la perdición del pueblo. Estaba allí. De que el mundo estaba en caos. Pero que proféticamente Dios iba a enviar al Mesías. De que proféticamente Cristo se iba a encarnar. Es el regalo de la encarnación de Jesucristo. Cristo iba a venir. Iba a caminar. Íbamos a ver su gloria. Cristo iba a morir por nosotros. Por cada uno de nuestros pecados. Por más horrible que sean los pecados. Cristo los llevó cada uno de ellos en la cruz del Calvario. Y ahora nosotros tenemos la posibilidad. De vivir una vida y una vida en abundancia. Sin Cristo no tenemos vida. Esa debe ser nuestra posición de humildad. Aquí hay un principio. Aquí hay una máxime para todo el sermón. Si usted no agarró lo demás y lo después. Aquí está. Este es el resumen. Siempre les doy un punto que es el punto. Aquí está. Tu culpa ha sido quitada. Y tus pecados han sido perdonados. Ahí está. ¿Cuál fue el resumen del sermón del pastor hoy? Ahí está. Tu culpa ha sido quitada. Y tus pecados han sido perdonados. Tu culpa ha sido quitada. Y tus pecados han sido perdonados. Tu culpa ha sido quitada. Y tus pecados han sido perdonados. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Pero ¿sabes? A nosotros nos gusta cargar con los pecados. Uy, la culpabilidad. Es lo más horrible. No sé si usted batalla con eso. Pero la mayor parte de personas. Uy, es que yo cometí un error. Pastor, si usted supiera. Hace 20 años yo hice esto. Bueno, está bien. Usted lo hizo. ¿Ya pidió perdón? Sí. ¿Ya entendió que Cristo lo perdonó? Sí. Pero sigo con la culpa, Pastor. Me siento todos los días horrible. ¿No? Y hasta cambian así, ¿no? 20 años llevando la culpa. Cristo ya pagó en la cruz. Tu culpa ha sido quitada. Tu culpa ha sido quitada. Nosotros llevamos la culpa. Dios no quiere que llevemos la culpa. Por favor, iglesia. No vivamos así. Es horrible vivir así. Con la culpabilidad. Si lo hubiera dicho. Si lo hubiera hecho. Dios quiere quitarnos nuestras culpas. La muerte de Cristo no fue un evento histórico. La muerte de Cristo limpió nuestros pecados. Y nos quitó la culpa. Nos quitó todas nuestras culpas. Por eso dice. Antes de Cristo. Y después de Cristo. Me fascina lo que hicimos en el bautisterio. El agua estaba calientita. Yo no sabía que nos íbamos a enfrentar. ¿Verdad? La tumba. Es la primera vez. ¿Sabía? Ya me la calentaban aquí también. Pero bueno. La culpa. En la cruz. En la tumba. Que adoran todos los pecados. Lavados. Lavados. Me fascina lo que dice. Isaías. Más adelante. Isaías. En el primer capítulo. Versículo 18. Dice. Mire. Mire. Ahí está. Vengan ahora. Vamos a resolver este asunto. Dice el Señor. A un pueblo perdido. Aunque sus pecados sean como la escarlata. Yo los haré tan blancos. Como la nieve. Aunque sean rojos. Como el carmesí. Yo los haré tan blancos. Como la lana. No la lana de dinero. Pero la lana. La blanca lana. ¿Se imagina? No importa. Qué sea tu pecado. Cuál sea tu pecado. Si está horripilento. Si está horrible. Si está sucio. Si huele a feo tu pecado. No importa. En la cruz del Calvario. El Señor llevó todos. Y cada uno de nuestros pecados. Y Él quiere que lo dejemos en esa cruz. Que no los carguemos nosotros. Todos los días. Yo conozco todos los días. Creyentes frustrados. Porque no han entendido. La obra salvífica. Y son muy buenas noticias. Porque la gente dice. Es verdad que ya no tengo que llevar la culpa. Pastor. Pero si yo estoy acostumbrado. A llevar mi culpa. Es como que todos los días. La quiero agarrar del nochero. O del nightstand. Ahí al lado. Quiero agarrar la culpa. No. Hoy me la llevo otra vez. Y la voy a cargar. Mañana otra vez. Voy a seguir cargando la culpa. Y ahí pasan dos años. Tres años. Cinco años. Y usted envejeció. Y murió. Y murió con la culpa. No entendió el sacrificio de Cristo. No entendió que la cruz. Son buenas noticias. Salvación. Justificación. El Señor nos declara justos. Y nos separa. Nos llama santos. Exclusivamente. De Él. Somos santos. No ha sido limpiado. Con la sangre de Cristo. Si no ha reconocido a Cristo. Como Salvador. La pregunta es. Tenemos a Cristo en nuestro corazón. Do we have Christ in our heart. ¿Verdad? Lo tenemos en nuestro corazón. Pero también. No nos quita la culpa. Para que nos sintamos bien. Aquí está el Dios misionero. Versículo 8. Dice. Después oí que el Señor preguntaba. ¿A quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy. Le dije. Envíame. A mí. Entonces. El Señor no nos quita la culpabilidad. Para dejarnos así. ¿Sabes? La salvación. O la vida cristiana. No es. Nada más. Repetir la oración. Bautizarnos. Y ya. Ya voy para el cielo. No. El Señor quiere que vivamos vidas con significado. El Señor quiere que traigamos el cielo a la tierra. El Señor quiere que nosotros seamos sus emisarios. Que seamos su ejército. Que seamos los que tienen el poder. A través del Espíritu Santo. Y de su palabra. ¿Quién irá por nosotros? Heme aquí. Envíame a mí. Isaías cambió de merecer la muerte. Cuando el Señor le pregunta. ¿Quién irá? Isaías dijo. Anótenme a mí. I sign in. I sign up. Ahí me voy a meter. Envíame a mí. Ya me has purificado. Ya me has lavado. Ahora yo siento que tengo propósito. Antes de Cristo. No teníamos propósito. Pero cuando Cristo viene. Y nos limpia nuestros pecados. Él dice. Que nos limpia. Para darnos un propósito. Para que le sirvamos a Él. Y lo comisiona. Y Él dice. Heme aquí. Envíame a mí. Antes del encuentro con Dios. Isaías se sentía solo impuro. Y sin capacidad de hacer nada para Dios. Solo se sentía como un hombre muerto. Estoy frito. No puedo hacer nada. Ahora siente que tiene propósito. Que puede hacer algo para servirle al Señor. ¿Sabe cuáles son las pruebas de la santidad? La sumisión a su voluntad. Lo primero es. Señor yo quiero hacer tu voluntad. Lo segundo es. La entrega para hacer su voluntad. No solamente el conocimiento. Sino la entrega. Para hacer. Su voluntad. Y lo tercero es. La disposición para unirnos. A su misión. Dios quiere usarte. Ahí donde estás. A todos los que el día de hoy. Bautizamos. Niños. Adultos. Dios quiere usarnos. Yo recuerdo. Yo me bauticé. Cuando tenía nueve años de edad. Nueve o diez años. Mi mamá me compartió de la fe. Y no todo lo entendía. Pero di ese paso de fe. Le entendía suficientemente. De que Cristo murió por mí en la cruz. Y que tenía una vida nueva. Y que le iba a servir. Y nos sentimos a veces impuros. Nos sentimos a veces que no somos aptos. Por más de que sepamos cosas. A veces no sentimos que podemos. Pero sabes que todos los días. Nos debemos levantar. Sabiendo que Dios. Ha dado a su único hijo. En la cruz por nuestros pecados. Sabiendo que es por su gracia. Por su misericordia. Sabiendo que es por el poder. Del Espíritu Santo. Sabiendo que es por la palabra. Que nos limpia. A cada uno de nosotros. Y que Él si nos puede usar. Él nos puede usar. ¿Cuántos creen que nos puede usar el Señor? Ahí como estamos. Dios nos puede usar. En otras palabras. Dios nos ha rescatado. No solamente para ir al cielo. Nos ha rescatado. Para que traigamos su reino. Aquí. A la tierra. En el versículo. Que vamos a memorizar. En esta semana. Y es Isaías 30. 18. Dice. Así que el Señor esperará. A que ustedes acudan a Él. Para mostrarle su amor. Y su compasión. Pues el Señor. Es un Dios fiel. Benditos. Los que esperan. Su ayuda. ¿Cuántos quieren buscar al Señor? ¿Cuántos quieren acudir a Él? Yo quiero acudir a Él. En este año. Yo quiero ver cosas. Grandísimas. En este año. Cosas que yo no he visto. En años pasados. Las estoy esperando. En este año. Porque yo sé que Dios es fiel. Y Él quiere. Que yo le busque. Que yo le busque. Que yo acuda. A Él. Dice. Para mostrarle su amor. Y su compasión. ¿Quiere recibir el amor de Dios? Su compasión. Hay que buscarle. Hay que buscarle diariamente. Pues el Señor. Es un Dios. Fiel. Benditos son los que esperan. En su ayuda. Vamos a recibir una aplicación. El día de hoy. Lo primero es contemplar. Su santidad. Sabes. Debemos contemplar. La santidad de Dios. Y cuando estamos. En reverencia. Muchas veces. Tenemos que contemplar. Su santidad. Dios es un Dios santo. Es un Dios exclusivo. Que se ha dado a conocer. Contemplemos su santidad. Es un Dios. Majestuoso. Mi Dios es grande. Mi Dios es fuerte. Me fascina ese canto. Que dice. Mi Dios es grande. Mi Dios es fuerte. Único y santo. Como Él. No hay otro. Nuestro Dios es santo. Contemplemos su santidad. Creamos en su justicia. ¿Cuántos creen que Dios es justo? Dios es justo. Y aunque tú pienses que muchas veces. Dios es injusto. Porque no hace lo que tú quieres. Dios sigue siendo justo. Y yo te voy a invitar a que el día de hoy. Descansemos en su poder. Dios es un Dios poderosísimo. Dios es un Dios poderosísimo. Él es un Dios grande. Fuerte. Sobre todas las cosas. No hay nada. Que a Dios le quede grande. Yo te voy a pedir. Que tú pongas sobre tus pies. En esta tarde. Y vamos a contemplar. La santidad de Dios. Vamos a contemplar. La santidad de Dios. Y vamos a venir delante de Él. Y le vamos a decir. Señor. Grande eres. Eres poderoso. Hay muchas personas. Que están con el virus. De nuestra congregación. Familiares. Amigos. Pero Dios sigue siendo grande. Amén. Hay personas que han tenido el virus. Y los veo aquí. Gracias por venir. Hay personas que Dios ha restaurado. Ha redimido. Hay personas que están buscando del Señor. Pero hoy es un día. Para buscar de Dios. Yo no sé cómo tú te sientas hoy. Ni puedo pretender saberlo. Pero lo que yo sí sé. Es que Dios. Está aquí. Dios no está en un templo. Nada más. Él está en nuestro corazón. Y cuando tú y yo. Venimos delante. De su presencia. Juntos. Dice que Dios. Habita en medio. De la alabanza. De su pueblo. Dios está aquí. ¿Cuánto lo creen? ¿Se acuerdan ese coro? Dios está aquí. Y todos los hermanos. Aleluya. Y salen y se les olvida. Que Dios no se queda en el templo. Dios sigue en nuestro corazón. Yo quiero que contemplemos su presencia hoy. Y mientras cantamos este cántico de adoración. Quizás tú puedes venir al Señor. Y le puedes decir. Aquí estoy Señor. Aquí estoy delante de ti. Soy un hombre. Una mujer. Que necesita ser limpiada. Así como Isaías. Merezco nada más tu misericordia. Pero vengo delante de ti. Ven a Jesús. Ven a Jesús. Si quieres venir al altar. Puedes venir al altar. Puedes decirle al Señor. Señor aquí estoy. Aquí estoy delante de ti Señor. Aquí estoy delante de ti. Ven a Jesús. Cántale al Señor. Dile aquí estoy Señor. Ven al Señor. Déjale tu carga. Déjale tu angustia. Déjale tu enfermedad. Déjale tu ansiedad. Tu depresión. O ven con un corazón agradecido. Contrito y humillado. Delante de Dios. Dile Señor aquí estoy. Yo canto aleluya. Tú eres un Dios poderoso. Volvámoslo a cantar. Con todo nuestro corazón. Dile al Señor. Contempla su presencia. Nos humillamos delante de ti Señor. Cántale al Dios delante de ti Señor. Cántale al Señor. Cántale al Señor. Él está aquí. Él está aquí. Corre al Padre. Sus brazos abiertos están. Su sangre te limpiará. Oh sí Señor. Te está esperando en el maldad. Ven corre. Ven al Señor. Sus brazos abiertos están. Sus brazos abiertos están. Oh Señor. Su sangre. En mi piel. Te está esperando en el maldad. Oh Señor. Venimos delante de ti Señor. Nos humillamos. Al Dios de toda la creación. Entendemos Señor. Que toda la tierra. Está llena. De tu gloria. Y venimos delante de ti Señor. Y nos humillamos. Con corazones contritos. Y humillados Señor. Hoy no te pedimos nada. Hoy simplemente venimos. A humillarnos. A reconocer tu santidad. A reconocer tu soberanía. Tu control sobre todas las cosas. A reconocer que tú estás obrando. Señor a reconocer que tú estás en tu trono. Que tú tienes control de nuestra familia. Que tú tienes control de nuestro trabajo. Que tú tienes control de nuestros negocios. Que tú tienes control de nuestras relaciones. Que tú tienes control del presente y del futuro. Que no hay nada. Nada que te quede oculto. Señor tú estás aquí. Así como Isaías vino delante de ti. Se postró. Nosotros nos humillamos delante de ti. Y te pedimos Señor. Límpianos. Purifícanos. Quita Señor. Pensamientos que no deben estar. Quita Señor. Situaciones de culpabilidad. De antes Señor. Que ya no deben estar. En el nombre de Jesús. Los dejamos en la cruz de Cristo. Y confesamos que somos hijos del Altísimo. Confesamos que somos santos. Confesamos que somos justificados. Confesamos que somos perdonados. Que Dios es más grande de lo que podemos concebir. Confesamos que Dios es un Dios poderoso. Que actúa a favor de cada uno de nosotros. Dios te damos gracias Señor. Gracias por tu presencia Señor. Y gracias por tu poder. Dele gracias al Señor. Señor te doy gracias por tu poder. Gracias por amarme tanto. Gracias por redimirme. Gracias por comprarme. Gracias Señor por estar conmigo. Dele un aplauso fuerte al Señor en esta tarde. Al Dios de la creación. Oh Señor estamos delante de ti. Tú eres el Dios de la creación. Oh Señor gracias. Esta semana no se nos debo olvidar. El contemplar la presencia de Dios. Cuando tú te sientas mal. Ven a la presencia de Dios. Cuando te sientas sin fuerzas. Venga a la presencia de Dios. Usted hermano, hermana. Porque Dios está allí. Y Dios está para colmar el corazón. Para levantarnos nuestra vida. Para darnos propósito. Para darnos una vida nueva. El día de hoy. Amén. 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 Amén.